¡Aplausos para la gente de bien los dos! Divino. Cómo bailó la gente también, así que a la gente también hay que aplaudirla, porque la verdad que es toda la alegría. Vimos bailes que nos dejaron desorbitados. Totalmente. Espectacular, espectacular, todo el mundo ahí bailando. Sin duda una jornada espléndida para nosotros, Marina. Vos que sos locatario de acá, que estás con ventaja, ¿siempre son así de alegres? Pero acá tenemos gente de todos lados. La gente de Canelones sí, también siempre es alegre, pero acá tenemos gente de todos lados. Así que, obviamente, antes que todo, saludar a todos y todas que nos están acompañando en el día de hoy. Para nosotros los canarios esto es un motivo de orgullo, sin lugar a dudas, que se esté llevando a cabo nada más y nada menos que este acto que conmemora los 46 años del primer acto público del Frente Amplio aquí en la Ciudad de Las Piedras. No tiren bomba. No, no, no. Están tirando bomba, arrancamos temprano. No, sin duda, en serio, es un orgullo para nosotros en el Departamento de Canelones poder estar recibiéndonos a todos y cada uno de ustedes. Así que, bueno, esperemos que salga lo mejor que pueda. Claro que sí. También a la gente que nos está viendo a través del Frente Amplio TV. Porque esto está totalmente televisado, esto es en vivo. Así que también un saludo para toda esa gente que está ahí. Comunicación funcionando a full. Pueden seguir, obviamente, de toda parte del mundo por el FATV, lo que será la transmisión de este acto que comenzará en un ratito nada más con la parte oratoria que tuvo el espectáculo bien los dos, pero que sigue. Claro que sí, Darwin. Y aparte, vamos a tener hoy dos oradores y dos oradotas también. Así que a las mujeres también un fuerte aplauso. Hoy sí, vamos a tenerlos. Y como si eso fuera poco, tendremos espectáculos para cerrar la parte oratoria. Sí, claro que sí, porque quede en cena hasta el final, porque vamos a tener a Alejandro Valvis y también al Alemán y su banda. ¿Qué te parece? Así que va a ser todo completito, totalmente. Si te parece, Marina, comenzamos con algunos saluditos. Vamos a estar leyendo algunos. Obviamente han llegado muchos saludos para conmemorar estos 46 años. Pero si te parece, empezamos con algunos de ellos. Bueno, empezamos con los saludos. Igualmente yo quiero decir que estamos muy orgullosos de que este es un acto accesible. Acá a nuestra izquierda tenemos las rampas y vamos a pedir, por favor, que la gente también despeje un poco porque hay muchas personas en sillas de ruedas que también quieren estar acá con nosotros compartiendo esta fiesta. Así que para ese lado, si se puede despejar un poco, sería mucho mejor. Sí, ese era uno de los objetivos y creo que lo hemos cumplido. Que este también sea un acto 100% accesible. También allí tenemos, como decía, el tema de las rampas. Pedimos, solicitamos que puedan estar bajándose. A la derecha, aquí en la derecha, en los medios de comunicación. Pero aquella que la dejen libre justamente para que todos podamos estar disfrutando de este acto. Obviamente aquí también a los intérpretes de señas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y también me gustaría decir, no sé qué te parece, Darwin, pero hoy vamos a invadir las redes. Porque las redes son todo hoy en día. Entonces vamos a tratar de utilizarlas. De que todos estuvimos acá. De realmente lo que es nuestra fuerza política. Toda la gente que tiene. Y eso, tenemos dos hashtags. Bueno, decime cuáles son. Uno es 26M y el otro es, es en unidad. Así se llama el otro hashtag. 26M y en unidad entonces los hashtags para que puedan seguir a través de Twitter, obviamente a través de Facebook. Así que bueno, hasta ahí también tenemos que darnos para adelante nosotros en comunicación. Si no, estamos en el orden. Si no, estamos fritos, por supuesto. Y como vos bien decías, querés entonces comenzar con los saludos. Vamos a arrancar. Voy a arrancar por lo que me mandaron por celular, que es el más complicado de leer, pero lo vamos a leer igual. Así que dice Las Piedras, 26 de marzo de 2017. Saludamos a todas y todos los frenteamplistas en este 46 aniversario de nuestro primer acto público. Y le damos la bienvenida a esta ciudad donde día a día trabajamos por este fin colectivo que es transformar la sociedad y el país más justo. Hoy más que nunca, con nuestros sueños intactos, redoblamos la apuesta para esta transformación porque si no nos despeja el viento, nos va a despeinar la historia. Esto es Agrupación Hugo Chávez del MPP de Las Piedras. Perfecto. También nos escribieron los compañeros del Fidel, del Frente Izquierda. Saludo a los compañeros en el 46 aniversario del Frente Amplio. Seguros de que con unidad y fraternidad continuaremos avanzando en beneficio de nuestros compatriotas. Adelante, Frente Amplista. Por el Comité Ejecutivo Fidel, Doren Javier Ibarra. Un aplauso también. Ya antes de seguir con los saludos, hermanos de Colombia. Un aplauso acá a los compañeros hermanos de Colombia que también se hacen presente, la unidad latinoamericana también ante todos. Así que salud compañeros y muchas gracias por estar en este acto tan importante para nosotros. Continuamos Marina, si te parece. Exacto, por el Movimiento de Integración Frente Amplista 27 de Mayo. Tenemos, hace 46 años, en un multitudinario acto de masas, nuestro Frente Amplio sellaba su compromiso histórico basado en su declaración de principios. Nace con ese calor popular, la fuerza política que hasta nuestros días es la única opción para enfrentar a la oligarquía y junto a la gente transformar la sociedad en un sistema más justo, equitativo y solidario, priorizando siempre la defensa de los más necesitados, como en aquel 26 de marzo de 1971, reafirmamos aquella declaración de principios que hoy sigue vigente, de fuerza anti-oligárquica y anti-imperialista, donde los principios de nuestra lucha sean siempre que los más infelices sean los más privilegiados. Ni un día de tregua a los blanquicolorados. Seguiremos gobernando con la gente. ¡Viva el Frente Amplio! Agradecemos también a las chicas del lenguaje de señas y muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en el acto. Bueno, como siempre, en todos los actos nos acompañan. Seguimos con los saludos, en este caso, de la coordinadora Hugo Eijo, de Las Piedras y 18 de mayo. Hace 46 años, las masas sociales se movilizaban dando vida al Frente Amplio, llena de sueños, utopías y lucha. Queremos agradecer a la Mesa Política Nacional y Departamental por haber elegido a nuestra ciudad como lugar de encuentro, fraternidad y festejo. A las compañeras y compañeros de las comisiones de organización por el trabajo realizado. Le damos la bienvenida al pueblo frenteamplista que nos acompaña, reivindicando así la unidad de nuestro Frente Amplio. Reafirmando el compromiso de lucha por la igualdad, solidaridad y tolerancia, deseamos un feliz festejo para todos y todas. Coordinadora Hugo Eijo, Las Piedras y 18 de mayo. Yo no sé qué te parece a vos, pero yo no veo, digamos, dónde termina esta escuela de gente. Le pido, compañeros y compañeras, que levanten esas banderas para que se pueda dar de todos los lugares la concurrencia que tenemos aquí en Las Piedras. Muchos tenían temores, obviamente la derecha tenía miedo de hacer un acto de masa, de que el Frente Amplio hiciera un acto de masas y aquí lo tenemos, respondiendo justamente a esas críticas. Totalmente, Darwin, lleno de gente, la verdad que esto es un orgullo para nosotros. Y realmente no puedo ver la última bandera, intento, pero ¿vos la ves? ¿La divisás? No, no, no lo veo, así que creo que sigue hasta La Paz. Mejor, mejor aún, entonces. Así que si los muchachos me dan la orden, estamos casi todo pronto para comenzar entonces con la parte oratoria, que como saben estará conformado por dos compañeros y dos compañeras que harán uso de la palabra, pero que también tendrán la presencia de distintos compañeros en representación de los sectores que integran el Frente Amplio y también de las bases que integran a nuestro querido Frente Amplio aquí en el estrado. Y reiteramos, que no se vayan porque tenemos los espectáculos de cierre. Obviamente, reiteramos, Alejandro Valvis vamos a tener y también al Alemán y su banda al finalizar la oratoria. Reiterar también lo que a comunicación se refiere, 26M y en unidad, todo lo que respecta a los hashtags para poder seguir y llenar las redes. Totalmente, con hashtag, sin hashtag, vamos a mover todas las redes, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, no importa, a mover las redes. Compañeros y compañeras, si les parece, comenzamos a llamar. Qué lindo esto, viste, cuando nos piden, me encanta esta parte cuando dicen todo ok, pueden arrancar. Sí, porque viste que estoy allá, hicimos lo que pude, bárbaro, bueno. Si te parece, Marina, vamos a estar comenzando a llamar, como decíamos, a los compañeros de distintos sectores y de las bases que integran a nuestro Frente Amplio para que puedan estar subiendo al estrado. Comenzamos. Perfecto, así que todos atentos. Primero que nada, llamamos a Rafael Michelini. Ya también invitamos a hacer uso del estrado al compañero Genaro Rivero. También invitamos a subir a Macarena Gelman. Invitamos ahora a la compañera Daniela Paisé. Seguido de Daniela Paisé, invitamos a Carlos Montelongo. Y van subiendo los compañeros. Invitamos ahora a subir al escenario al compañero Martín Caraballo. Invitamos también a subir al escenario a Mónica Zavier. Ahí va subiendo Mónica. Invitamos al compañero William Berazategui. Después de William Berazategui, invitamos a Andrea Venosa. Están subiendo los compañeros. Y vamos a estar invitando ahora al compañero Raúl Sendik. Perfecto. También vamos a estar invitando al compañero Mariano Arana. Ahí sube Mariano. Invitamos ahora a subir al escenario al compañero Oscar de los Santos. Invitamos al escenario a Marcelo Montes. Invitamos ahora también a subir al escenario a José Mujica. ¡Aplausos! 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 A ver dónde anda el Pepe. Vamos a esperar al Pepe que acá... Lo tenemos por allá atrás. El pueblo lo está clamando. Seguimos con... Mientras sube el Pepe, seguimos adelante. Invitamos ahora al compañero Juan Armstrong. Seguido de Juan Armstrong, también invitamos a Verónica Piñeiro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí siguen subiendo los compañeros. Invitamos a la compañera Margarita Lipschiz. ¡Aplausos! 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 Invitamos también a María José Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí siguen subiendo los compañeros. Invitamos ahora al compañero Manuel Ferrer. ¡Aplausos! 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 Invitamos también a Carlos Coitinho. Invitamos ahora al compañero José Delgado. ¡Aplausos! 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 Invitamos también a Eduardo Lorier. ¡Aplausos! 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 Un momentito nada más en este 46 aniversario del primer acto público del Frente Amplio. Así que, si no, creo que tenemos lugar. Sí, tenemos lugar. Vamos a estar llamando, si te parece Marina, en primer lugar al presidente de la departamental de Canelones, Presidente Mariano Bianchino. ¡Aplausos! Invitamos también a la compañera delegada de base por Canelones al Plenario Nacional, compañera Estefanía Fefa Díaz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Invitamos también a la compañera Lilian Quechichián. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por supuesto, invitamos también al querido compañero de todo el Frente Amplio, señor Javier Miranda. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Bueno, me gustó, me gustó. Vamos arriba esas banderas. ¡Vamos, vamos! ¡Con toda la fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco la idea es que todos podamos estar presenciando este acto desde todos los lugares, solicitamos a quienes están aquí adelante, sobre todo quienes tienen las banderas y demás, que puedan bajarla para que todos los compañeros y las compañeras que están en el fondo también puedan estar viendo lo que sucede aquí en el escenario. Así que Marina, si te parece, arrancamos con la parte oratoria y en primer lugar le vamos a estar dando la palabra al anfitrión, al presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, compañero Mariano Bianchino. ¡Suscríbete! 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 que en estos tipos de actos protocolares debe primar la corrección política a veces la autocrítica queda corta o a veces nos da chucho reconocer determinados errores está Daniela por acá, que yo dije que la iba a citar porque ella tiene dos mantras de Sereñi a 100 años que si uno hiciera un análisis creo que lo dice unas 300 veces por semana y uno son los porfiados hechos reconocer compañeros que nosotros como canelones hicimos una propuesta aprobada para unanimidad que ganó en la mesa víctima tal vez de un machismo inconsciente que proponía determinados compañeros pero también es bueno que los porfiados hechos que los porfiados hechos si no es un pecado político ni un error rever hay razones de todos lados y quiero decir sin demagogia, ni eufemismo ni embague ni voluntad de quedar bien que a nosotros citando esta vez no a Paisé sino a los carameleros que suben al Casanova que yo tomo sin temor a equivocarme y con el objetivo de que llegue a todo el pasaje que a nosotros el compañero José Pepe Mujica el compañero Marcos Carámbula el compañero José Carlos Maía la compañera Estefanía Díaz la expresidenta y compañera Mónica Javier la compañera Constanza Moreira nos representan por aquel otro mantra de la mañana siguiente todos nos representamos y nos necesitamos bienvenido el ruido bienvenido el debate para poder profundizar y discutir y encontrar las formas de recomponer nuestro tejido social y de ver dónde están las desigualdades las mujeres ni que hablar infamemente subrepresentadas en este país infamemente violentadas por una cultura que no nos es ajena y de la que nos cuesta desprender infamemente asesinadas en un país que tiene la misma tasa de muertes que España siendo 10 veces menos bienvenido todas las desigualdades necesitamos también compañeros del interior necesitamos representación sectorial también necesitamos representación de base y fortalecimiento del movimiento arriba los compañeros de las bases que aguantan las banderas en una ciudad como las piedras esta bandera de otorguez la que nos dice que los más infelices algún día y esperemos que más temprano que tarde sean los más privilegiados es en las piedras un buen lugar para estar juntos para mirarnos a la cara y para transmitirle a todo el país que seguimos con esas banderas por otro lado compañeros a veces uno puede pifiarla porque no es especialista sobre los grandes números sobre los logros de nuestro gobierno preguntándonos frente al espejo por qué estamos acá yo me voy a permitir una pequeña disgresión yo conocía al Godoy el Godoy era un gurí muy violento si te dabas vuelta te daba una paliza que te aniquilaba estoy hablando del año 1997 nunca quiso votar vivía ya cerca de atrás de la escuela 100 no sé si está por ahí el alcalde compañero alcalde de Toledo él sabe de lo que le hablo en una trifulca un tipo lo agarró de noche con un tridente y perdió un ojo lo recuerdo porque era una imagen muy violenta y le lastimó el otro entonces él como gracia como defensa de la exclusión que le generaba siendo un chiquilín de 15 o 16 años decía yo siempre tengo una bolita de más y se sacaba el ojo de vidrio y lo golpeaba con los años fue perdiendo la vista lo cuento porque me lo encontré ante ayer habían pasado 20 años y me dijo lo siguiente lo quería compartir con ustedes me dijo sabes que hasta hace poco no voté había perdido lo poco de vista que me quedaba sigo pensando que ustedes son medios atorrantes y son unos chantas pero me vinieron a visitar y fui aquí y allá y ahora puedo ver más o menos y rumbeo y conseguí trabajo y está en la construcción entonces pensé que sigue valiendo la pena estar acá juntos para que los dolidos y para que los ciegos y para los que incluso no creen o no le interesa puedan rumbear puedan revolverse y puedan ser alguien para que los nadies puedan ser alguien en este país deben haber miles yo me lo crucé por azar 20 años después y además del ojo sano le viras lágrimas y me pareció algo contable transmitible por otro lado compañeros y compañeras esta historia de Godoy no es casualidad esta historia mínima privada íntima no es producto como dijo aquel de otro partido que subió más o menos en un balotaje y dijo gracias a la divina providencia no señor acá es fruto de un trabajo sistemático que solo vino con el frente amplio que reinstaló los consejos de salario que controló la inflación que bajó el desempleo que gastó en políticas sociales que incluyó más personas que nadie en la educación formal está la compañera ministra de turismo que salió no solo a la defensa del pan y del trabajo sino al derecho de tener vacaciones al derecho de poder viajar al derecho de la libertad al derecho de vivir al derecho de la dignidad por eso compañeros en tiempos donde están triunfando relatos profundamente antipolíticos parricidas donde la política se banaliza y se trivializa nosotros estuvimos discutiendo no pero si son muchos oradores este va a ser un embole nosotros compañeros no podemos tenemos que superar desde el punto de vista de la pedagogía convencer con shingles con frases simples porque no hay recetas mágicas en esta tragedia humana somos hijos de todas las crisis de todas las incomprensiones de todas las soledades de todos los dolores de todos los exilios de todas las negaciones de todas las violencias no contadas menos épicas pero igual de terribles y la maravilla es que hoy casi medio siglo después seguimos acá juntos juntos compañeros por eso no solo defender a la izquierda sino defender la política como relato la posibilidad de la gente organizando discutiendo tratando de resolver sobre su destino porque ahora está de moda y un día sí y otro también vemos la crítica la defenestración pública de los compañeros la judicialización de la derecha en este país pero si la política no gobierna si nos gana el desánimo el desinterés y vaya que si tenemos una tarea pendiente como frente amplio para que quienes militan para quienes otorgan su tiempo de vida al confort a la familia a su vida privada destinan su tiempo por hacer algo por los demás les sienta que es útil si eso no sucede si nos privatizamos puertas para adentro enrejados y egoístas quédense tranquilos que hay otros poderes fácticos que van a gobernar y sobre esos otros poderes sobre todas las perversiones organizadas que tiene nuestra sociedad y nuestro Uruguay hablamos poco porque siempre es el político aquel aquel otro que se acomodó que no labura pero también hay otro tipo de organizaciones de formas variadas del mal hay empresarios inescrupulosos aún hoy que te condenan a malvivir a 15 mil pesos por mes pero cenetas de la fe hay prensa que miente hay crimen organizado hay oscuridades que nunca terminan de cerrar en el deporte y también hay tipos lúcidos talentosos altruistas que están luchando para revertir eso así que compañeros a analizar dónde está realmente el poder y a combatirlo y a defender la política los partidos los partidos políticos y sobre todo y sobre todo mirando el continente defender la democracia y las libertades por eso también hoy estamos acá para defender la democracia del Uruguay las libertades y todo lo conquistado por último por último porque no quiero aburrir seguimos pensando que algunos de nosotros que estamos acá un día vamos a tener el cucurucho y otro día no todo lo que sube baja la máquina de picar carne cuando la suerte que es grela quería decir también que hay que defender un frente amplio defendamos un frente amplio donde no pague tanto la obsecuencia y donde sea donde no sea tan costoso ser crítico bienvenida a la crítica interna o como decía Sabina o como decía Sabina que ahora sacó un disco nuevo decía que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena que ser cobarde no valga la pena podrán enchastrar a un compañero podremos caer en desgracia yo capaz que ahora con esto que dije ya desaparecí no importa pero el último mensaje es que para aquellos que se afilan las manos porque son los eternos dueños de esas vaquitas de la imaginación mientras las penas siguen siendo nuestras que desde acá y más allá y de los que hoy no están hay cientos de miles de un ejército de reserva ética y moral del pueblo uruguayo que va a seguir defendiendo el gobierno de los muchos para los muchos y que va a oponer la más dura resistencia contra el gobierno de pocos para pocos el país aperturista liberal concentrador financiero y excluyente no va a volver así nomás vivan los compañeros viva la izquierda uruguaya viva el frente amplio carajo fuerte ese aplauso al compañero presidente de la departamental de Canelones compañero Mariano Bianchino y Daniela Paisé decía recién a ver si se ríe y no Daniela lamentamos comunicarte que eso no va a pasar que Mariano se ría va a ser va a ser un hecho muy complicado seguimos con la parte oratoria compañeros y compañeras y ya le vamos a dar la palabra a la compañera delegada de base por Canelones al plenario nacional compañera Estefanía la señora Fefa Díaz Buenas vamos a la juventud vamos a los jóvenes carajo el primer día que fui a un comité de base tenía 17 años voy a salir del oratorio y siempre me dijeron mirá que para entrar acá nadie te va a pedir nada pero si esa silla que está ahí al lado tuyo representa a nuestros desaparecidos pero siempre tenés que traer a uno más compañeras compañeros bueno qué decir por qué estoy y por qué estamos hoy acá soy muy joven tengo tan solo 26 años así que tuve que ir a buscar memorias memorias que viven en nuestro frente amplio nuestro joven es del 71 estos jóvenes creyeron en la voluntad de las diferentes expresiones de izquierda y conformaron un gran frente amplio nacidos entre luchas populares orientales de a pie y del barrio intelectuales estudiantes que bajo la bandera de otorguez defendieron con fuerza el pensamiento triguista y crearon un partido plural y de resistencia despertando sueños y utopías esperanzas luchando por un mundo más humano y más solitario construyeron de las utopías de compañeros y compañeras esta hermosa herramienta viva hablando con esas jóvenes y los jóvenes del 71 me decían que pensaban que la revolución estaba ahí rodando la esquina la revolución cubana y el mayo francés estaban entre las calles y sus pensamientos sentían que ese año ganaría Montevideo y el interior pero en aquella caravana memoriosa desde Montevideo a Rocha se encontraban que la gente no estaba así que si no que le tiraban piedras por temor a que se llevaran sus hijos a Cuba y al poco tiempo ese miedo acompañaría una dictadura feroz el ser de izquierda en el interior en esa época era difícil había mucho miedo y eso obligaba a quemar revistas y entregar libros también se corrían riesgos y las millones de limitaciones las tenían las mujeres porque estaban bajo el control familiar como por ejemplo Pompona que nunca pudo ser partícipe de las misiones pedagógicas en el interior creadas por su profesor de magisterio nuestro compañero Julio Castro a pesar de esas limitaciones muchas de aquellas compañeras cumplieron un rol fundamental de entregar los volantes a la vía pública con la mirada sospechosa de un saludo y la entregaron en el correo a los cassettes de Wilson y de Michelini la juventud estaba desparramada como nosotros hoy en el ser de izquierda en intenso y de mucha efervescencia pero fraterno al compañero y compañera del comité de base se le quería y se le cuidaba la militancia activa era riesgosa hacia afuera pero no vista desde adentro como por ejemplo cuidarse al juntar en un galpón a pintar tapas a calles y salir de pegatina por las noches era una forma de perder ahí el miedo y tener más valor más coraje lo entendían como una entrega con fuerza y mística militancia convencida y potente con la utopía de que el Uruguay cambiara de que sería igualitario dignificaría a las personas terminaría con la progresa y se terminara con el estatus quo el compañero Wilson me comentaba como joven que era irrevelente al igual que muchos no conseguía una verdad única y se discutía con todo fuera quien fuera y ese intercambio lo dejaba con la verdad del otro y al otro con su verdad la fraternidad era obligatoria para resistir la opresión la cana y la tortura fuera que fuera el color de tu camiseta te iba a tocar de la misma manera otros resistieron y se expresaron de manera particular como un militante que diariamente aplastaba las tapitas de Coca-Cola para dejar en el lugar más remoto de nuestra vida pública un fa un pequeño mensaje de resistencia de los jóvenes se caracterizaban esos jóvenes por pedir lo imposible por cambiar el sistema que no era emparcharlo era sobrevivir cambiando todo o algo y a solas era imposible necesitaban de muchos y de muchos hoy los y las jóvenes del 71 creen que en frente amplio ese resultado admirable de un esfuerzo de la unidad frente a la crisis un esfuerzo que unía a los católicos y a los marxistas que soñaron con un futuro mejor para las y los orientales y es por ellos compañeras compañeros que hoy estamos celebrando estos 46 años de nuestro primer acto público porque estoy acá se preguntarán ustedes bueno capaz que le encontraron las respuestas en el facebook o en el twitter pero bueno soy una desconocida como tantos militantes de base que día a día vemos puerta a puerta reclamando que el frente amplio es la única herramienta para forjar los cambios además fui propuesta por mis compañeras y compañeros de bases y sectores en el departamento y respaldada por la mesa política nacional de la que también formo parte llego en estos espacios orgánicos por una trayectoria territorial de tan solo 10 jóvenes años en mi casa muy poco se hablaba de política por eso arranqué con una charla de jóvenes en el comité ahora canelones sobre la historia reciente a partir de ahí me apropié del espacio y me sentí parte del colectivo el cual hasta el día de hoy participo continúo asistiendo hasta las reuniones de los jueves de mi comité entendiendo que es el espacio territorial de mayor importancia y referencia para el intercambio fraterno proactivo y formativo de nuestra realidad inmediata nos permite apropiarnos de los logros frente amplistas y pensar en colectivo nuestra forma de contagiar la militancia la militancia territorial se practica siempre no solo en la época electoral alguien niega que cuando va a la feria no escucha en el ómnibus en el almacén no deja ningún comentario al pasar porque no participamos en los cabildos vacinales o en las reuniones de nuestro gremio estudiantil estoy convencida que en la militancia territorial esta es la esencia de nuestro frente amplio bueno también soy mujer mujer perdón y joven por eso estoy acá nos encontramos en una coyuntura nacional y regional de cuestionamiento sobre la posición de la mujer en la sociedad problemáticas tales como la violencia de género la violencia contra la mujer la violencia doméstica las brechas por razón de género están hoy sobre la mesa a raíz de la acumulación histórica de las distintas luchas de colectivos y organizaciones sociales que reivindican los derechos humanos de las mujeres particularmente este año el día internacional de la mujer trabajadora se tradujo en una manifestación multitudinaria no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional hecho que nos interpela como uruguayos y uruguayas y nos invita a pensarnos en una sociedad más equitativa una sociedad en donde todas las personas sin distinción alguna vivan sin temor de discriminación y violencia no se puede dejar de mencionar que dicha movilización estuvo acompañada por diversas expresiones políticas y ahí también su riqueza como izquierda tenemos la obligación ideológica de reivindicar los derechos de la mujer pobre y la mujer trabajadora remunerada y no remunerada la lucha por la igualdad de género es una lucha ideológica que cuestiona relaciones de poder que se ejercen dentro de un sistema capitalista patriarcal racista endocéntrico y heteronormativo por lo tanto es también una lucha por el ejercicio efectivo de la integridad de los derechos humanos asimismo solemos cuestionar la presión del hombre hacia la mujer no así la presión que ejercen las mujeres sobre otras mujeres por ejemplo en el ámbito laboral las situaciones que viven diariamente las empleadas domésticas ya no es una cuestión de género sino también de clase no debemos olvidar que la violencia se manifiesta en diferentes formas de opresión que atraviesan a las personas con el fin de desconstruirlos cuestiones étnicas raciales de género clase social o el ámbito laboral en el cual la persona se desenvuelve no deben ser nunca motivo de violación de derechos si pretendemos transformar las relaciones de poder y desmantelar las jerarquías que existen en las personas de dos sobre otras es necesario hacer visible los mecanismos que las sustentan las reproducen y las perpetúan y esta lucha no la tomó ni la dará la derecha es un compromiso que reconoce asume y debe seguir continuando dando nuestra fuerza política ser frente amplista es ser solidaria cooperativa movilizada sentirse parte de una herramienta de cambio dándose los espacios para la confraternización y la construcción colectiva de las demás jóvenes hacia el futuro que se viene recuperando la memoria para seguir creando por venir por suerte hay varios jóvenes participando en los espacios orgánicos y de gobierno llevando sus miradas y esas efervescencias que nos característica a todos los espacios posibles también asumimos compromisos en la militancia cotidiana pero no queremos sentirnos utilizados no merecemos espacio de participación real más allá de la gestión de las redes sociales y el diseño del afiche nuestro contexto era diferente al de los jóvenes del 71 pero también dejamos nuestro tiempo para impulsar cambios participamos en tierras sociales y educativos queremos más logros queremos profundizar los cambios queremos enfrentarnos a lo que sea aunque implique el esfuerzo pero seguros y seguras que un tropezón no es caída ¿por qué seguir involucrándonos compañeras y compañeros? porque hoy si estamos acá es porque nuestras convicciones están presentes y estamos dispuestos a más porque vale tanto lo logrado como lo que queda por lograr sabemos que esa pobre colcha de retazo como lo decían despectivamente sirvió para cobijar a los más desprotegidos así que de lento puede ser el proceso como la actual agenda de derechos en los últimos años que hace notar sus resistencias a la hegemonía cultural como lo que fue el fallo judicial contra el derecho a decidir interrumpir el embarazo vale tanto lo logrado por el tiempo sacrificado la suela gastada de tanto andar de barrio en barrio discutir horas construyendo un programa único de gobierno visualizando las demandas de los y los orientales seguir defendiendo a pie la negociación colectiva los consejos de salario el bajo índice histórico de la pobreza el acceso universal al sistema nacional integrado de salud el crecimiento sustantivo de la educación nuevas infraestructuras entre otras de igual importancia si hay algo que no se nos escapa a las y los genteamplistas es tener presente lo que falta por azar y lo vale cargamos en la mochila todo lo que sea necesario pero no podemos permitir que la derecha salga a la calle a través de los medios masivos de comunicación que si lo realizará al llegar del gobierno en primer lugar la historia indica todo lo contrario en segundo lugar nuestros países hermanos nos sirven de ejemplo para las propuestas que tienen para el país retroceder y recuperar intereses de la clase dominante estando dispuestos a violar la constitución enjuridizar la política y crear acciones desestabilizadoras he aquí un factor no menor los medios masivos de comunicación representan mayormente los intereses de la clase dominante generan descreimiento por todo lo que nos rodea nos vuelve solitarios a quitarnos la empatía y lo peor el valor del ser humano en generar acciones de cambio por eso compañeras y compañeros debemos fortalecer nuestra organización política que nos encuentre en los espacios para discrepar pero trabajar en los puntos comunes que nos lleva a la unidad y aquí voy a referirme a una de las frases que decía el compañero Javier Miranda en nuestro congreso Rotterdam Más política más ideología y unidad como síntesis de nuestras diversidades debemos generar medios alternativos de comunicación barriales y de nuestra propia fuerza política para decir lo que necesitamos decir el tener acceso a un hogar el boca a boca y al mejorar nuestros canales comunicativos dar a conocer nuestros logros y visualizar hacia donde seguimos en este tercer gobierno frente a pista tenemos la necesidad imperiosa en comunicarnos hacia adentro y hacia afuera necesitamos como militantes reflexionar y debatir con nuestros y nuestras vecinas articulando la información que generan los tres niveles de gobierno algo fundamental para nuestra descentralización siendo verdaderos articuladores con las y los vecinos con la complicidad de generar un acercamiento de la gestión a la ciudadanía creando ámbitos y mecanismos necesarios para que la para que la población participe de la información consulta la iniciativa y el control de los asuntos de competencia política y para finalizar compañeros y compañeras es una fecha para reflexionar y tenemos que saber que contando con los tiempos para debatir otros para decidir y tiempos para hacer porque vale lo logrado pero también lo que falta por lograr a incidir en nuestro territorio generar discusiones fraternas y diversas en nuestros espacios internos siempre habrá una silla vacía para el que se quiera sumar por último sin dudas hay una rica historia interesante en nuestro frente amplio aunque hoy lo más importante es construir un futuro inclusivo para todos y para todas esta fuerza política la única condición que se atreve a pedirte es que seas un fiel movilizador o movilizadora movilizadora de sueños y utopías donde construir el porvenir salud compañeras y compañeros viva el frente amplio un gran aplauso para Estefanía Díaz muy bien mucha juventud arriba del escenario para los que creen que no tenemos juventud vamos arriba los jóvenes también claro que sí bueno ahora le vamos a dar paso a Lilian que chichián por favor al escenario buenas noches compañeras y compañeros buenas noches vecinos de las piedras que veo por ahí en algunas azoteas buenas noches vecinos de Canelones y quiero en este momento significarlo en un vecino que está por ahí en un militante de toda la vida Julio Barona muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros como has estado toda la vida al lado de esta fuerza política somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida del país porque el frente amplio no es una ocurrencia de los dirigentes políticos es una necesidad popular y colectiva del Uruguay es un hecho colectivo con razones colectivas que interpreta una necesidad objetiva de nuestra sociedad así definía el querido general Libre Sereñi en su primer acto de masas hace hoy 46 años la razón de ser de esta fuerza política bajo aquellas circunstancias hacía su estreno oficial la herramienta nacida y construida desde y con el pueblo mismo que consagraba la unidad de acción política permanente sin exclusiones de todas aquellas fuerzas políticas y ciudadanos que actuáramos en función de un programa nacionalista progresista antioligárquico antiimperialista y popular conforme lo acuerda la declaración constitutiva del frente amplio con estos objetivos nos abrazamos entonces cristianos marxistas vallistas nacionalistas independientes gente de las más diversas profesiones ocupaciones etnias y territorios nutriendo y amasando todos en conjunto hasta germinar hasta germinar este proyecto político de hondo contenido democrático transformador revolucionario que asienta en el ciudadano en los hombres y en las mujeres comunes la construcción de su destino individual y colectivo y he ahí lo expresado en perfecta monía los rasgos definitivos las señas de identidad de los frente amplistas su simiente artiguista nacional profundamente democrática la unidad construida sobre el respeto de las diferencias su vocación pacificadora en el entendido de que la violencia jamás constituirá un escenario adecuado para el desarrollo de su programa progresista avanzado su ética de la responsabilidad con la mañana siguiente que nos legara nuestro conductor histórico pero esencial y fundamentalmente su raíz popular su profundo compromiso con la causa de la gente porque en palabras del eterno compañero el frente amplio nace del pueblo y se nutre de él el frente amplio expresa por lo tanto la síntesis superior de una estrategia de acumulación de fuerzas populares trabajosamente elaborada a través del curso histórico de nuestro país que hace de la unidad concertada de la búsqueda empeñosa de los consensos más que una herramienta para la acción política un valor en sí mismo un principio sin el cual resultaría imposible consolidar el proyecto social y colectivo que el pueblo ha definido los frente amplistas creemos en la unidad nos forjamos en ella nuestra raíz genética se nutre y se afirma en ese fundamento que regamos en cada una de nuestras acciones sabedores de que constituye la argamasa de esta herramienta que no es nuestra propiedad es propiedad de la gente por eso ratificamos con firmeza hoy aquí a 46 años que nadie es ajeno a la tarea de preservar la unidad que la unidad es tarea de todos los frente amplistas y que ninguno de nosotros está eximido de ninguna responsabilidad con la misma en especial aquellos que actuamos en representación de la fuerza política y resultaría imposible imposible explicar la vigencia histórica de nuestra matriz política en su enfrentamiento primero y en su resistencia después en la larga noche de la dictadura su sobrevivencia y su grandeza pacificadora a la hora de la reconstrucción democrática su tránsito empecinado y valiente a esa luz puntual que nos aguarda al final del camino sin comprender esta relación de amor y de sangre de sueños y de compromiso de vocación constructora de la patria del futuro entre nuestro pueblo y esta herramienta específica el Frente Amplio 46 años han transcurrido desde aquel bautismo con el pueblo el incuestionable juicio de la historia nos muestra las certezas de aquella visión estratégica hoy hemos abierto una nueva época en la vida del país y el tiempo histórico nos está ubicando hoy al Frente Amplio constituyendo la principal fuerza política del país al Frente del Gobierno Nacional por tercer periodo consecutivo y ante el desafío de un cuarto periodo que deberemos asegurar ejerciendo asimismo el gobierno de un tercio de las intendencias del país y fiel a su compromiso fundacional el Frente Amplio desde el gobierno bajo la presidencia del compañero Tabaré Vázquez a partir del 2005 del compañero Pepe Mujica a partir del 2009 y nuevamente el compañero Tabaré Vázquez actualmente a partir del 1 de marzo del 2015 con los cuales ha sido desde mi visión personal un orgullo poder integrar sus equipos de gobierno ha puesto en marcha un programa de transformaciones profundas para asegurar a la ciudadanía la adecuada satisfacción de sus necesidades y el pleno ejercicio de sus libertades y de sus derechos transformaciones que abarcan la globalidad de las políticas con un sentido integral eficiente suficiente inclusivo políticas que han sido reconocidas internacionalmente que en muchos casos nos ubican en planos altamente destacados no vamos a hacer aquí un raconto extensivo de todas ellas porque la ciudadanía las reconoce y las disfruta apenas para ejemplificar la reforma tributaria el sistema nacional integrado de salud las políticas sociales la descentralización la universalización de la educación física el ceibal la trazabilidad de la carne el plan Ibirapitá la agenda de derechos la solución a temas históricos como la patente única recursos para las intendencias la lucha por la verdad y la justicia y permítanme decir por primera vez en la historia la CNT lo había planteado hacía 50 años la primera vez que tenemos un proyecto de turismo social donde las domésticas y los peones rurales pueden disfrutar como cualquier ciudadano porque el Frente Amplio desde el gobierno no solo dio por tierra con todas aquellas hipótesis acordémonos de cataclismo que iba a ocurrir en el caso de que llegáramos al poder no solo no pasó eso sino que ha mejorado todos absolutamente todos los indicadores económicos y sociales del país previos a la ascensión del gobierno claro que falta aún mucho por hacer compañeros y si bien nos alegran los logros mucho más nos preocupan las transformaciones aún pendientes de llevar a cabo y es por eso entonces porque el pueblo no solo hace lo que quiere sino que tiene la obligación histórica de hacerlo es que nuestra responsabilidad nuestra obligación histórica de hoy es garantizar la continuidad y la profundización de este proyecto de cambios asegurando el triunfo electoral del Frente Amplio en el 2019 por cierto por cierto no nos arrogamos el papel de dueños de las ideas muchas de estas ideas vienen del fondo de la historia del programa artiguista de los trabajos de la SIDE del Congreso del Pueblo son las ideas de la CNT son las ideas que a diferencia de otros partidos no son solo base de enganche electoral son las ideas que queremos realizar que podemos realizar y que vamos a realizar como afirmaba el entrañable compañero en aquella emocionante jornada que hoy celebramos soluciones de fondo profundas consagradas en nuestras viejas bases programáticas del año 71 que nos permiten hoy afirmar orgullosamente que han recobrado su vigencia y la letra reconquistó su sentido solo a partir de esta dinámica revolucionaria del Frente Amplio en el Gobierno Nacional que plasman acciones y en logros concretos las aspiraciones sociales políticas y económicas que aquellas ideas fundacionales representaban porque no existe otro proyecto progresista fuera del que el Gobierno Nacional del Frente Amplio está llevando adelante existen sin duda y es de justicia reconocerlo en el seno de nuestra sociedad fuerzas y ciudadanos progresistas no alineados sin embargo dentro de la estructura del Frente a los que desde ya y desde aquí estamos convocando a dialogar a consensuar a construir junto a nosotros pero proyecto progresista estructurado discutido elaborado armónico posible y global no existe fuera del Frente Amplio como decía Sereñi lo importante en toda instancia es intentar comprender comprender para saber y así poder actuar en consecuencia comprender para discernir discernir entre lo trascendente y lo accesorio comprender para desenmascarar las falsas contradicciones para evitar entrar en los correles de rama que nos retienen en el camino que ponen en riesgo nuestras fortalezas que apuntan a dividirnos que alientan dudas sobre nuestra lealtad democrática y sobre nuestra conducta ética de la responsabilidad compañeros que el enojo no nos haga perder la perspectiva que las eventuales diferencias acerca de la gestión no nos entreveren y no nos desvíen del verdadero debate ideológico en el que estamos confrontando no pretendemos evadir responsabilidades de nuestros eventuales errores de gestión en aquellos casos en que lo hubiera pero compañeros no nos confundamos la verdadera disyuntiva el eje real de la agenda política económica y social del Uruguay versa sobre ideología sobre el horizonte al que conducen los proyectos que hoy confrontan sobre el sujeto y el destinatario final de nuestros desvelos en el caso de los frenteamplistas esa concepción de la vida a la que apuntaba Sereñi que enfoca al hombre y a la mujer dueños de sus destinos y actores principales y protagonistas de la historia y en el caso de los proyectos de la oposición los desconocemos sería bueno tenerlos para poder confrontar para poder debatir no obstante periódicamente accedemos a opiniones y a definiciones que nos aportan alguna luz sobre sus puntos de vista hace pocos días un editorial de un diario histórico bajo el elocuente título comillas el estado se terminó afirmaba comillas la verdad que este gobierno cree que la justicia depende solo de las acciones estatales y que la función del gobierno es redistribuir ingresos pero no es así no es redistribuir ingresos no es para eso que la sociedad les delega el poder su función no es sacarle más al que tiene más para darle al que tiene menos sino producir bienes públicos que traducido digo yo al castellano simple significa basta de políticas sociales destinadas a los más desprotegidos a los más necesitados a los más comprometidos desde su punto de partida mientras tanto las evidencias nos muestran que aún hoy hay un núcleo de compatriotas en situación de pobreza heredada difícil de revertir y la economía nos marca las dificultades que conlleva sostener un proyecto de izquierda que permita seguir construyendo derechos con un país que producto de la situación global crece por debajo de lo que queríamos nuestro desafío de la hora es entonces cómo seguimos avanzando en la profundización del proyecto con ese horizonte artiguista sin renunciar sin dejar por el camino sin frustrar la participación de todos aquellos sectores y de nuevas generaciones de progresistas que constituyen el gen de nuestra identidad política generaciones que como en el caso de las más nuevas de las que hablaba la compañera de base carecen de otras experiencias de gobierno que no sean las del frente amplio tenemos hoy grupos de trabajadores y sectores sociales aún sin voz carentes de estructuras organizativas realidades locales muy asimétricas aún sumergidas nuestra tarea fundamental del hoy y hacia el porvenir es cómo seguimos ratificando y profundizando esa confianza esa lealtad con la gente que constituye nuestra esencia esa histórica unidad de acción con el pueblo que la derecha tanto teme y para cuya ruptura trabaja específicamente debemos continuar trabajando para seguir siendo un frente amplio cada vez más abierto hacia afuera y hacia adentro seguir avanzando en nuestras relaciones internas de convivencia remozando acompasando los avances de los tiempos nuevos para hacer del frente un espacio habitable ideal de todos aquellos que en él convivimos y hacia afuera anfitriones leales civilizados y cálidos para todos aquellos que deseen visitarnos y nos confieran su confianza porque este frente amplio solo puede asegurar ese destino del país que procuramos si asumimos todos con lo que podamos con lo que tengamos con lo que somos la necesidad de ser más amplios tan amplios para adentro como para afuera y en esa perspectiva voy a plantear tres desafíos que creo que tenemos como fuerza política y entre otras cuestiones a considerar el sistema político en su conjunto pero el frente amplio en particular tendrá que asumir esta realidad de género que en este acto se expresó en una discusión muy democrática que el presidente de la mesa departamental planteaba y que creo que lejos de debilitarnos nos fortalece una fuerza política que sabe dar marcha atrás volver a discutir y escuchar a la gente no nos hace más que bien pero una realidad de género que lejos de responder solo a la normativa electoral pero es importante también debe constituirse en una fortaleza de conceptos conceptual de nuestra estrategia de profundización democrática que traduzca la voluntad la convicción constructora de una efectiva equidad de derechos y fundamentalmente la justicia con el esfuerzo la capacidad el talento y el compromiso que las mujeres han demostrado a lo largo de la historia de nuestra fuerza política como actoras calificadas en todos los planos y en todos los escenarios y permítanme acá decirle que para mí es un orgullo compartir el gabinete con Eneida con Marita con Marina y con Carolina que me representan en todos y en cada uno de sus actos deberá sí mismo atenderse es el otro desafío yo le llamo las tres G género y el desafío generacional que no se debe confundir me parece a mí con la mera presencia de los jóvenes en las listas eso por supuesto que será importante pero ya estamos viendo en otras tiendas políticas caras nuevas con lenguaje al tono promoviendo la vuelta de ideas viejas en versiones en versiones ayornadas la cuestión generacional hace la viabilización de los procesos de empoderamiento del proyecto político por las nuevas generaciones al enamoramiento de los jóvenes con ese horizonte utópico que el Frente Amplio propone aportando a su elaboración alumbrando ideas constituyéndose en garantía de su continuidad y su profundización para ir transitando de esa forma una nueva instancia de renovación generacional lógica democrática ordenada respetuosa exenta también creo yo de ninguna proscripción o exclusión o censura por razones etarias y una preocupación muy especial es la cuestión de la G la gestión compañeros hoy vivimos un momento especial en el que la izquierda uruguaya con sabiduría y con inteligencia supo encontrar los caminos para conquistar el gobierno y aquí estamos cambiando discutiendo reclamando más cambios sin olvidarnos nunca de la imprescindible unidad entre la política y la humanidad porque como decía un querido compañero cuando la humanidad se pierde solo nos queda el frío esqueleto del poder compañeros la amplitud del frente amplio se construye en ideas se mide en valores y se asienta en principios y se consolida en afectos y sentimientos porque como definía Sereñi somos lejos de ser un mero receptáculo de votos el frente amplio refleja una concepción de la vida por lo tanto compañeros es así entonces en nosotros mismos en nuestro tesón en nuestro no renunciamiento en nuestra capacidad para entender y transmitir en nuestra inteligencia para no dejarnos entreverar en el debate que intenta convertir lo trascendente en asesorio en nuestra claridad para profundizar en los contenidos por sobre los instrumentos en nuestra confianza y lo digo fuertemente reafirmo si confianza en nuestros compañeros ahí está la fuerza y la seguridad que necesita el pueblo para seguir construyendo su futuro en ver de donde venimos para saber donde estamos y hacia donde vamos en mirarnos a los ojos de los viejos militantes que ya no están pero que siguen estando en nuestro recuerdo en nuestras anécdotas y en nuestras vivencias en los ojos del Chocho Marrero de Marquitos Abelenda de Elías Turbóvich del Turco Gómez de Estela García feminista y frenteamplista de José Toñola de Juan Carlos Píriz de Susana Dalmás de la Tota Quinteros de Germán Araujo del querido Gonzalo Carámbula de Ramón Cabrera de Manuel Liberó de Rocío Vidar de Armando Aguirre en estas horas de Román Costa en este departamento de Isabel Rodríguez una mujer de un intelecto brillante militante del Comité de Panteazúcar es ahí podría nombrar a miles ya la voy a nombrar porque en ellos está la mística en estos compañeros que hoy ya no están y en sus ojos mirarnos en su vida está el espíritu de esta fuerza querida que la derecha tanto teme y también en refrescarnos en el perfume cálido y siempre presente de Juan Pablo Terra de Álvaro Vallo de Cardoso de Crotogini del doctor Villar de Jaime Pérez de Arizmendi de Selmar que cual bálsamo vivificante y restaurador siguen desde la eternidad de sus espíritus fieles en esa conducta de entrega hacia el prójimo en imbuirnos hasta el tuétano de que estamos en el camino justo y que a casi medio siglo de aquella avanzada política que hoy estamos celebrando la historia la tozuda realidad de los hechos políticos nos confirma la justeza de la estrategia que allí se definía y nos corrobora que nada ha sido en vano y porque nuestra esencia es construir abrazar compartir soñar nos reafirmamos en nuestra vocación unitaria para seguir navegando juntos el curso de este cielo austral de este río de luz que nos canta Drexler en sus versos de este proceso de cambios históricos y revolucionarios que entre todos estamos consolidando con respeto con coraje y especialmente con mucho amor con todo el amor que nos inspira la causa de la gente la causa del pueblo y porque vale tanto lo logrado como lo que queda por venir salud compañeros viva el frente viva el pueblo uruguayo aplausos un fuerte aplauso nuevamente a la compañera Lilian Kichichan en un ratito también va a estar hablando Javier Miranda para todos pero antes queríamos compartir con ustedes un emotivo video que se realizó que tal vez muchos ya lo vieron por las redes si sin duda que si para quienes vivieron aquel emotivo acto del año 71 volver a reflejar algunas de aquellas imágenes para quienes no estuvimos por una cuestión de edad sin duda también que nos refuerdan refleja como guía lo que estaremos viendo en unos segundos nada más así que compartimos con ustedes este video institucional sobre el acto del 71 cuentan que ese día eran miles de los llamados orientales al frente que creían más en el futuro que en el miedo cuentan un relato de coraje amor y rebeldía de indignación y compromiso de ideales y convicciones cuentan de una bandera tenida de protesta pero más de esperanza cuentan que desde esa bandera un tal individuo apostaron al colectivo dicen que sus sueños se abrigaban en esa colcha de retazos cuentan los que saben que cuando creían tener todas las respuestas le cambiaron las preguntas le cambiaron las preguntas hoy en un mundo distinto permanecen impactos con nuestros valores nuestras ideas y nuestros principios soñamos nuestro Uruguay más justo con hijos libres solidarios iguales queremos seguir cambiando pero no podemos y sobre todo no queremos la 46 años es histórico 26 de marzo celebramos unidad para reafirmar el compromiso y sobre todo para mirar hasta donde hemos llegado y poder decir con orgullo vale la pena juntarnos vale tanto lo logrado como lo que queda por lograr no se detiene la risa no para una canción no se detiene no pares vos no se detiene la guerra no para una ocasión no se detiene arriba esas banderas en el fondo que no se detenga no dejes de soñar que nadie se quede y compañeros y compañeras no vuelvas atrás no vuelvas atrás que no se detenga para cerrar no dejes de soñar por la parte oratoria no se detiene no se detiene no se detiene la vida no se detiene no se detiene no para la razón y si el futuro y si el futuro no para no paremos que no se detiene que no se detiene no dejes de soñar que nadie se quede no vuelvas a soñar no vuelvas a soñar nada puede detenerse si no decidir parar entonces no pares nunca de imaginar y si el futuro no se detiene 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 No te detengas, no te detengas querido Julio, acá están, son los mismos que estaban contigo Julio Barona, son los mismos querido Julio, cuando dirigías una juventud, cuando te acercaste hace 46 años a la calle, acá están Julio, acá están las compañeras, acá están los compañeros, como ayer, como hoy, querido Julio, nuestros jóvenes, vos, los jóvenes de entonces, los jóvenes de ahora, los Frente Amplistas de siempre. Grande Julio. Homenaje a un pedrense y en él a todos los militantes Frente Amplistas de medio siglo, de luchas, de reivindicaciones, de realizaciones. Una vez más, nos reunimos en la plaza. Como aquel nombre de aquella revista tan pedrense, ¿se acuerdan? Que resistió la dictadura, que apenas siete números, Marcos, ¿no? Con Felisberto B en la dirección, con tu viejo. Nos condujeron a nosotros, que entonces éramos jóvenes, por caminos de libertad. Porque esa es nuestra vocación. La de juntarnos en la plaza. La de lugar todos juntos. La de intercambiar. Para reafirmar en esta plaza nuestra vocación para la unidad. Quiero recordar, como es casi obvio, una vez más, aquella sextina de la Vuelta de Martín Fierro, de don José Hernández, publicada ya por 1879. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, se los devoran los de afuera. Existe, desde luego, una razón instrumental para la unidad. Es esa que enuncia Martín Fierro. Unidad para que no nos coman los de afuera. Pero el que no nos coman los de afuera no es únicamente un objetivo para nuestra preservación como organización. Para nuestra subsistencia como fuerza política. Tampoco la fuerza política es un fin en sí mismo. De la existencia y potencia de este Frente Amplio depende la posibilidad de desarrollo de políticas con justicia social en este país. Es porque somos el único instrumento político para el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. De todos los derechos de todas las personas una de las razones fundamentales. Entonces, para no permitir el avance de otros proyectos políticos que implican un retroceso en las conquistas de derechos que hemos trabajosamente construido. Avance que con un Frente Amplio dividido y debilitado sería inexorable. Nuestra unidad se debe al pueblo. Nuestra unidad es la unidad del pueblo. Por eso debemos mantenerla, preservarla, cultivarla, construirla permanentemente. Tenemos, además, compañeras una responsabilidad histórica. Cuarenta y seis años de unidad pesan sobre nuestras espaldas. Hemos atravesado casi medio siglo de historia de este país. Hemos vivido nacimientos, dictadura y resistencia, clandestinidad y reconquista de los espacios democráticos, desgarramientos y triunfos populares, tanto hemos vivido que no lo puedo contar. Tenemos la responsabilidad histórica con nuestros mayores, Julio, de cuidar y profundizar esa unidad. Debemos ser responsables del legado histórico que hoy recordamos a cuarenta y seis años de la manifestación de la manifestación en las calles de la unidad que encabezaron nuestros mayores. Porque decía Sereñi aquel 26 de marzo del 71, el Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos, es un hecho colectivo, tampoco es una resolución circunstancial de partidos o grupos políticos. interpreta una necesidad objetiva de nuestra sociedad que tiene su bautismo en las calles. Pero además, compañeros, la unidad nos permitió llegar a los gobiernos departamentales y nacionales y desde allí llevar adelante las grandes transformaciones de la estructura social para mejorar las condiciones de vida de toda la población y en especial de los más desposeídos, de los siempre olvidados del desarrollo económico neoliberal, de los siempre postergados. La unidad, claro está, fue una decisión estratégica en la fundación del Frente Amplio allá en los inicios de los 70, precedida por la unidad de la clase obrera en la Central Única de Trabajadores y en el Congreso del Pueblo. Fue una decisión estratégica inteligente. El tiempo nos dio la razón, la historia nos absolvió. Esta unidad estratégica además asume parte del convencimiento de que nadie vale más que todos juntos. que cada una de nosotras, que cada uno de los sectores del Frente Amplio no es tan valioso como en la unidad de todos ellos. Pero quiero dar un paso más con respecto a la idea de unidad. La unidad se puede explicar en base a razones instrumentales, desde luego. Es también, lo decía, una decisión estratégica, es cierto. Pero es, y lo quiero destacar hoy aquí, una elección, una opción ideológica, una decisión ético-política. es producto del convencimiento de que a partir de la pluralidad de ideas, a partir del debate de ideas, a partir del intercambio de puntos de vista diferentes, es posible llegar a una síntesis, a una unidad superadora de los distintos puntos de vista particulares. es fruto de la confianza humilde en la construcción colectiva y participativa de los proyectos de sociedad. Así se construye la unidad, como me ha recordado mi querido amigo Miguel hace unos días, sobre la base de la confrontación de ideas en discusiones fermentales con un profundo respecto por posiciones inicialmente discrepantes y sin espacio, y sin espacio para la descalificación para la descalificación de las compañeras, de los compañeros, de las opiniones que argumentan distinto y sin espacio para la descalificación y mucho menos la descalificación pública de aquellos colegios que inicialmente podamos disentir. Esas actuaciones en los medios generan descrédito ante la opinión pública, desconcierto y preocupación en los adherentes al frente, a la postre, perjudican al frente amplio y en consecuencia a quienes también así proceden. la filtración la descalificación pública del compañero de la compañera son en definitiva además de irresponsables prácticas suicidas. unidad compañeros no significa disciplinamiento no significa ahogar las diferencias por el contrario es canalizar las discusiones para encontrar los puntos de acuerdo de consenso de consenso. Unidad no significa uniformidad no es insisto un problema de disciplina partidaria es convencimiento en la necesidad de dar los debates de ideas en los ámbitos de la fuerza política es la confianza en las decisiones colectivas fruto de la deliberación y tras haber participado en la deliberación la responsabilidad y la humildad de actuar conforme a la decisión adoptada colectivamente. unidad de acción fruto de la deliberación y de la aceptación de las reglas de juego de eso depende obvio resulta decirlo la posibilidad efectiva de llevar adelante la tarea política. Quiero entonces una vez más como das un par de viernes en la mesa política reiterar el llamado a la fraternidad en el debate de ideas en los ámbitos orgánicos de nuestra fuerza política un llamado al debate profundo y honesto de ideas a la reflexión sobre nuestra responsabilidad en la defensa de la unidad fundamental fundacional de nuestro frente amplio. la unidad del frente está basada en su estructura de coalición y movimiento nunca hay que olvidar que somos eso una coalición de sectores y de partidos y además movimiento esa es la unidad inescindible del frente amplio y esa es la experiencia que hace del frente una fuerza política única en el mundo. Quiero recordar aquí las palabras de Liber Sereñi en diciembre de 1971 al dirigirse al primer congreso de comité de base decía el general y lo cito un error tremendo sería minimizar a los comités de base son la dinámica común del frente sin ellos o con ellos contraídos iríamos a una mera juxtaposición de partidos pero otro error continuaba diciendo el general en el lado opuesto es elevar al máximo el rol de los comités de base es la creencia que de los comités de base son todo el frente amplio y confundir así el frente amplio con un partido único y no la convergencia el acuerdo la colaboración de varios partidos entre estos dos errores opuestos decía Sereñi nosotros debemos encontrar la línea más precisa la línea adecuada y concluía un elemento requiere del otro y el uno no lo es ni lo sería sin el otro y esto lo debemos tener presente de modo muy claro al discutir y promover las nuevas formas organizativas y participativas de los comités de base del frente amplio hasta aquí Sereñi y de las nuevas formas de participación que tenemos que promover en el frente amplio agrego hoy yo esa es la unidad que tenemos que cuidar esa es la unidad que tenemos que seguir construyendo la unidad que debate la unidad fraternal que sintetiza el programa de justicia social para la acción para la realización de los derechos fundamentales de todos los habitantes de este país para la construcción marcos del Uruguay de los derechos frente a este programa aparece una oposición variopinta y nada uniforme más preocupada de las próximas elecciones que las próximas generaciones entre sus disonantes voces algunas expresan el sustrato ideológico de un modelo de país antagónico al que proponemos en un semanario nacional a principios de febrero un director ejecutivo de un centro de estudios para el desarrollo asesor de un dirigente nacionalista claro desempolvaba viejas recetas reforma del estado reducción de la burocracia reducción de la regulación un programa de reformas neoliberales que ya padecimos y que aplicado con rigor en la región en la década de los 90 nos condujo a la mayor crisis económica y social de los últimos tiempos así como a la acentuación de la desigualdad y eso se daba mientras el producto interno bruto crecía es decir aumentaba la riqueza producida socialmente pero ese crecimiento no se distribuía con justicia sino que beneficiaba a unos pocos y dejaba su suerte a otros muchos eso se llama desigualdad ese programa de crecimiento económico como fin con derregulación con un estado flaco y ausente genera desigualdad y no acceso a los derechos a amplias capas de la sociedad no es ese el modelo de sociedad que queremos desde la izquierda efectivamente hay dos modelos de país fue la obra de los progresismos que en América Latina durante más de una década de política de justicia distributiva y redistributiva quebró la tendencia a la desigualdad a las que nos condenaba el modelo neoliberal sosteniendo bases materiales de producción porque no hay transformación no hay distribución no hay igualdad sino una base material que sustente la financiación y el ejercicio de los derechos hoy tras aquellos avances sustanciales una nueva oleada neoliberal parece cernirse sobre el continente y lo hace pregonando una sentencia fatalista que como ayer anunciaba el fin del ciclo el fin de la historia ahora anuncia el fin del ciclo progresista desconocen estas visiones manequias que los pueblos hacen su historia que la sociedad no obedece a leyes ciegas e inexorables sino que el orden social es el producto de decisiones humanas de nuestras decisiones de nuestras convicciones sobre ellas queremos discutir no sobre mistificaciones fueron las políticas llevadas adelante por el frente amplio en el gobierno las que aumentaron el salario real las que permitieron el acceso de más niños y niñas a la educación formal las que ampliaron las libertades las que redistribuyeron con mayor justicia la riqueza fueron esas políticas desarrolladas sobre la base de los programas de gobierno del frente amplio las que disminuyeron la brecha de desigualdad y de eso se trata de la lucha por la igualdad en derechos frente a ese proyecto una de las alternativas de una oposición balbuceante es la disminución del gasto social sin más como fin en sí mismo porque equilibrar las cuentas nos dicen es lo que hay que ser aunque signifique afectar el derecho de muchas personas miren por ejemplo el año pasado una destacada economista asesora de uno de los líderes de una parte de una parte de la oposición proponía no integrar nuevos contingentes al FONASA en aquel momento los jubilados el FONASA es deficitario nos decían nos dicen su problema es exclusivamente la financiación no el acceso a derechos y la solución que proponen es la individualista mire amigo si usted es un viejo y en consecuencia es caro para el sistema de salud entonces usted quédese fuera del sistema universal de salud por el contrario nosotros proponemos una sociedad solidaria donde todos aportemos según nuestras capacidades a la realización de los derechos de todos y eso se hace en base a una mirada integral de las fuentes de financiación desde luego que hay que cuidar las cuentas públicas lo contrario sería una irresponsabilidad que además se vuelve contra las posibilidades reales de financiar las políticas realizadoras de derechos por ello hay que tomar opciones establecer prioridades y nuestras prioridades responden a la lógica de la realización de los derechos fundamentales de todas las personas con énfasis claro en quienes se encuentran en situación de mayor desprotección y postergación histórica aquí se ve claramente las diferencias de las opciones ético-políticas que asumen ellos y las que asumimos nosotros ellos están ocupados en garabatear propuestas de crecimiento de la riqueza como fin en sí mismo y profesan una esperanza casi metafísica en que el crecimiento va a derramar brindando oportunidades a otros pero ya demostraron en sus gobiernos que eso genera pobreza que eso genera desigualdad y crisis social nosotros proponemos y practicamos una política económica responsable que es economía política y no mera apuesta enriquecerse a que algunos se enriquezcan es gobierno político de la economía y no gobierno económico de la política que tiene como fin la realización de los derechos fundamentales de las personas sobre estos fundamentos hemos establecido como fuerza política nuestras prioridades de cara a la próxima rendición de cuentas no me voy a referir en este momento en extenso a la propuesta que como fuerza política le presentáramos al compañero al compañero presidente Tabaré Vázquez no mencionaré extender el 6% del producto burto interno para la educación que es fundamental no porque no sea importante no lo voy a mencionar porque quiero hacer énfasis en otro espacio hoy en este momento quiero reivindicar especialmente Julio el sistema de cuidados y lo que significa en la transformación de la estructura de la sociedad este plan implica profundizar el acceso al ejercicio de sus derechos a personas que aún hoy encuentran dificultades en ello por edad o por padecer una discapacidad es una vez más poner la mira de la política en quienes más lo necesitan el sistema nacional de cuidados está orientado fundamentalmente a los sujetos a las personas de los cuidados aquellos que tienen alguna forma de dependencia por edad o por discapacidad cómo gestionan hoy las familias estas situaciones es principalmente un problema privado que depende de la capacidad económica de la familia y del trabajo fundamentalmente de mujeres trabajo no remunerado y no reconocido socialmente de esta forma entonces la ausencia de una política pública además de dejar librada la fortuna económica la posibilidad de cuidados cuando se necesita condena una vez más a las mujeres limitándoles las posibilidades de estudio de trabajo de inserción social es sobre ellas que descansa fundamentalmente el cuidado de nuestros niños pequeños de nuestros viejos de aquellos que padecen limitaciones de autonomía por algún tipo de discapacidad eso genera una vez más desigualdad en este punto desigualdad por distribución sexuada del trabajo y de la responsabilidad social de la misma forma que postulamos la corresponsabilidad en el ámbito doméstico promovemos la responsabilidad social en el cuidado promovemos compañeras la solidaridad de eso se trata el sistema de cuidados no es como livianamente parece entender parte de la oposición una prestación social de beneficencia de la que como tal se puede prescindir en aras de bajar el déficit fiscal se trata de una política que tiende a cambiar estructuralmente los arreglos sociales los arreglos familiares con el fin de que tanto los sujetos los cuidados así como aquellas son las que pesa la responsabilidad de los cuidados hoy puedan desarrollar su propio proyecto de vida sobre esta línea quiero destacar una vez más nuestra clave ideológica nuestro compromiso indeclinable en la lucha por la igualdad entre mujeres y varones en estos tiempos en que la violencia basada en género en la condición de mujer de la víctima debemos alzar nuestra voz de condena y seguir profundizando todas las medidas útiles para detener este flagelo social como fuerza política de izquierda cercana a las causas populares tenemos que tener los oídos más atentos a quienes reivindican derechos en el ámbito social no podemos permanecer indiferentes a los legítimos reclamos de igualdad resumidos en forma impactante en las manifestaciones populares del pasado 8 de marzo sin hegemonismos sin pretensiones vanguardistas debemos ser capaces de transformar esos legítimos reclamos en programas políticos y también desde luego en prácticas concretas de nuestra situación política cotidiana no quiero extenderme más se hable bastante he pretendido recorrer en esta intervención algunos aspectos claro no todos que me parece importante que conseguiremos como fuerza política en la actual coyuntura algunos que tienen que ver con el desarrollo interno de nuestra fuerza política otros que refieren a nuestro programa político y de gobierno se aproximan tiempos de condensación de ideas y de disputa por los diferentes modelos de país no sólo será una necesidad defenderlo alcanzado y actualizarlo postergado sino también proponer futuro proponer soluciones y temas nuevos acercar la fuerza política en la sociedad en la capacidad de síntesis y de construcción de un nuevo escenario de diálogo sensibilidad y participación activa revitalizar esta capacidad será revitalizar al frente amplio estamos convencidos compañeras de la vigencia del frente amplio como fuerza política transformadora de la sociedad reafirmamos hoy aquí un 26 de marzo más nuestra convicción en ese sentido orientales al frente por libertad igualdad solidaridad para seguir construyendo el uruguay de los derechos no se detiene la brisa no para no para una canción no se detiene el baile no pares dos no se detiene la guerra no para una ocasión no se detiene el sueño no pares que no se detiene no dejes de soñar que nadie se quede no vuelva a ser no vuelva a ser no vuelva a ser no vuelva a ser que no se detenga no dejes de soñar que nadie se quede no vuelva a ser no vuelva a ser no se detiene la brisa no para un corazón no se detiene la vida no pares no se detiene una idea no para la razón la vida